Normalmente andan en grupos grandes, pero él no anda en grupo porque el líder del grupo es una hembra. Entonces él es un macho y no puede andar allí. Solo que hay un problema cuando ellos están en época de apareamiento, los machos para conquistar a las chicas del grupo.